Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blam Y donde esta mi gente, me fa mocher la tete Y donde esta mi gente, say ye 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 Un, dos, tres, rago